Dominio El dominio de una función polinómica es todo R Problemilla Cuando tiene una X en el denominador Que hay que igualar el denominador a 0 y el dominio a 0 Todos los números salvo el 0 ¿Vale? Si me ponen F de X igual a 1 partido 2X menos 6 Yo igualo el 2X menos 6 a 0 y me da X igual a 3 El dominio es Todos los números Salvo el 3 Es decir, se puede sustituir Todos los números que tú sustituyas te dan un número Salvo el 3 ¿Qué te da? Quillo, te estoy explicando macho Sí, venga, ¿qué? ¿En qué estás pensando? Vas a la Tierra Dominio de todos los números menos el 3 Porque si sustituyo el 3 me queda 1 partido 0 Y 1 partido 0 ¿cuánto es? No se puede Es imposible Nos ponen una ecuación de segundo grado Me da igual La igualo a 0 Y las soluciones que me de esta la he puesto facilita Más 2 y menos 2 Pues todo R Menos 2 y menos 2 A 3 Cuando he denominado y luego cuando he raíz Cuando he raíz cuadrada ¿Vale? ¿Vale? Cuadrada, cuarta, sexta, raíz de índice par ¿Cuál es el problema con las raíces de índice par? Si es impar El dominio es todo R Lo voy a poner aquí Y vos van a pillar Raíz cúbica de X menos 4 Esto es todo R Pero Si es una raíz par Por ejemplo En la escuadrada de X El dominio es de 0 más infinito ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se pueden coger números negativos Entonces Para hacer el dominio de una función Que tiene una raíz de índice par Se hace la enecuación Lo de dentro del denominador Mayor o igual que 0 Del denominador de la raíz Mayor o igual que 0 Me sale siempre una enecuación Y la solución es ese intervalo Si el dominio de esta función sería Desde 3 hasta más infinito Confío en que sabéis hacer enecuaciones Y solo son dos cositas Si el denominador se iguala a 0 Y si hay raíz de índice par Que hay que ver que es el índice par El denominador tiene que ser mayor o igual que 0 El denominador Lo de dentro de la raíz Radicando ¿Vale? Os pueden poner esta ¿Cuál es el dominio de esta? ¿Ya la estamos liando? ¡No! Porque primero hay que buscar Y mirar el índice Es par o impar Es par o impar Es par Todo R ¿Vale? Ahora si te pongo esto Ya es lo que tú dices Que no es lo que tú dices Pero bueno Esto tiene que ser Mayor o igual que 0 Y ahora os voy a poner A recordar las inecuaciones de segundo grado Que lo he quitado De menos infinito hasta menos 2 Unión 2 más infinito ¿Vale? Son corchetes se supone Adiós Pero uno que no trae cosas del Madrid ¿Vale? Y se ponen esto Que lo van a poner Hombre, claro Esta tiene raíz par Y además está en el denominador O sea que no entra lo otro tampoco No entra el menos 2 y el 2 Sería igual Pero abierto ¿Por qué? Porque el menos 2 me fastidia Y el 2 me fastidia ¿Por qué? Porque me queda 2 al cuadrado 4 menos 4 es 0 Raíz de 0 se puede hacer Y es 0 Pero me queda 1 partido 0 No se puede hacer